Estoy loca por las camionetas, pero no tanto como ustedes lo estarán cuando vean las ofertas en Premier. Porque llegó Camioneta Manía, Durangos, Rams y Dakotas. Checa esta Dodge Dakota por solo $2.99 al mes. O esta Dodge Ram por solo $3.49 al mes. Y no dejes que algo como el crédito se meta en tu camino. Embargos, divorcios, bancarrota, no crédito, no hay problema, podemos ayudar. Premier en Dodge atrás de Goulet Place Mall. Yo te estaré esperando, solo premisa por Melissa.